que como se le ocurre a gramero descansar a los jugadores que este partido es para el nacional fácil ganan 3 1 4 0 hasta los libros dijeron que pues fácilmente ganaba nacional y pues si le fuiste esa millonario será 1 a 3 pero después no hay que hablar porque si hablamos de apuestas de este vídeo sería como de 30 minutos y también no es eso de win sport dándole que un 6.5 contra atlético mineiro que no jugó bien cuando pues sabemos que ahorita está de la crema innata los millonarios y no más porque se usaron una diferente alineación significa que van a andar malo yo pienso si eres profesional es porque por algo me tienes porque tienes tu sazón hasta eso se puede usar como táctica hay muchos equipos que se preparan para un equipo que creen que van a enfrentar y resulta que es un equipo completamente diferente y no saben nada de los jugadores sin tener que jugar a la mayoría de los titulares el equipo mantenió el misma táctica o sea la posición del balón perdieron por un porcentaje usualmente 52 a 48 esta vez fue 53 a 47 si no pudieron hacer nada al frente nomás tuvieron dos tiros que estuvieron claros de 11 millonarios jugó como equipo mientras nacional se andaban tirando ahí abajo con mañas y ya sabe queriendo que las las hebras le den un penal lo que le den un tirar libres cerca pero como digo tenemos álvaro montero ahí pues no pasa nada también me murió a hoy se lució se miró como si fuera felipe bailó y en verdad como digo no sucedió nada en el primer tiempo 0-0 se fueron en ese partido la presión estaba en el nacional jugando en casa siendo favorito y millonario jugando con no le quiero decir un equipo b porque como ellos son profesionales entonces pero que no juegan tan frecuente mismo entiende excelente táctica causada por gamero el día de hoy ahí miramos a pavón que se la pasó la mayoría del partido tirado aquí está una que teníamos una clara también sucedió otra como 40 minutos después casi terminando el partido y pues lo que querían evitar gamero con esta táctica es que se lesionaran los jugadores porque el partido contra atlético mineiro es demasiado importante pero a los minutos 58 eso es lo que lo sucedió moreno se lesionó y también como a 20 minutos después también uribe se andaba quedando de una falta y entonces pues eso lo que tratamos de evitar queremos evitar para este miércoles además de ese partido hay cuatro más para terminar el mes entonces andamos pidiendo demasiado de los jugadores necesitan también descansar y pues reposar y todo lo demás y ojalá que pues este hulk esté con las novias ahí para que el partido del miércoles ahí tenga las piernas flojas para que no haga nada aunque nuestros defensas también parado y pues álvaro montero como digo está en otro nivel ahorita por favor apaguen el celular no vaya a ser que los de europa le quieran llamar y sobre ese partido créanme mi gente que aunque hubo ruido nadie salió no hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró 0 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2